Hoy vamos a aprender a escribir una novela con Neil Gaiman. En este vídeo os voy a resumir primero las ideas principales que he sacado sobre su proceso de escritura y demás y después os transmitiré los consejos que él da que me han parecido más útiles y más interesantes. Todo este material lo encontraré en internet. Por una parte están las conferencias y las entrevistas que dejaré abajo enlaces y por otro lado está Masterclass, que es una plataforma de pago en la que tú te creas un perfil y tienes acceso a un montón de clases de todo tipo. Cómo crear una película, creación literaria, ajedrez, deportes, artes culinarias, moda, en fin, un montón. Lo interesante es que los profesores son gente de la talla de Scorsese, Neil Gaiman, Margaret Atwood, Gordon Ramsay, Simone Bales, la de... la de... la de... la de... la de... el de ajedrez este muy famoso, Kasparov, creo que se llama... sí. Yo me estoy viendo los de creación literaria y para mí que merecen la pena. Lo único es que están en inglés. Vamos a empezar con el contenido del vídeo poniendo en contexto qué son las historias según Neil Gaiman. Son básicamente mentiras. ¿Por qué? Porque le estamos contando al lector hechos que no han ocurrido a personas que no han existido en lugares que tampoco existen. Ojo que estamos hablando de ficción, porque la no ficción entra en biografías y demás, que eso ya es otra cosa. Nos centramos en ficción, que es lo que trata Neil y lo que escribe él. Seguimos. Las historias son mentiras, pero aún así tenemos que trabajar como autores en crear una profunda reacción emocional en el lector. De tal manera que no sea la misma persona antes de leer el libro que después. Y es que lo apunta que las personas tendemos a utilizar las historias como vía de escape, ya sea por una razón o por otra. Por ello aconseja que tratemos temas que nos importen a nosotros. Porque si hablamos de algo que nos importa a nosotros, es muy probable que haya alguien ahí fuera que también esté interesado en eso mismo. Aquí además él afirma que cuando empiezas a sentirte vulnerable escribiendo, es el momento en el que empiezas a ir por el buen camino. ¿Sabéis cómo se le ocurrió a Neil Gaiman el nombre de Coraline para Coraline? Pues estaba escribiendo un email y en lugar de escribir, Caroline cambió las letras de la A y la O, o sea, las cambió de orden, y le salió Coraline y dijo Oye, parece un nombre real. Pues ahí. Ala, fun fact. Bueno, y ya que estoy, si tenéis Amazon Prime, yo os recomiendo Good Omens, que es Buenos Presagios, creo que se llama. No sé si lo han traducido a español o no, yo que sé. Bueno, está basado en un libro que escribió con Terry Pratchett y es que es genial, o sea, me encantó. A lo largo del vídeo voy a ir editando como cosas aleatorias que meteré, pues por ejemplo, facts o recomendaciones. Cuando empiezas a ver sus conferencias y entrevistas te das cuenta de que hay una pregunta que no le gusta nada. De hecho, él dice que en sus respuestas tendría a burlarse de ella hasta que un niño de 8 años le preguntó ¿De dónde vienen las ideas? Y ahí, pues bueno, ni el peso, no me puedo burlar de un niño de 8 años, vamos a contestar bien. Bueno, pues después de pensarlo, él concluye en que las ideas sí, vienen de muchos sitios. Pues a lo mejor una fecha límite que te inspira ahí, pues de pura desesperación, yo que sé. O que acabas de vivir algo, un hecho, lo que sea, que dices, oye, pues mira, de aquí puede salir una historia. Lo que sea. No obstante, él se centra en la confluencia. Lo he dicho bien, confluencia. ¿Qué es la confluencia? Bueno, pues juntar dos ideas o dos elementos que no tenían por qué estar unidos en un primer momento. Vamos a coger el ejemplo del libro del cementerio que lo escribió Neil Gaiman. Él tenía su elemento del cementerio con sus respectivos personajes, pues fantasmas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, está la idea de que a un niño lo va a criar, pues no sé, animales, el libro de la selva. Bueno, los junta, junta estos dos elementos y le sale el libro del cementerio. Fun fact, el libro del cementerio se le ocurrió cuando estaba paseando con su hijo. Su hijo iba en triciclo y cerca de su casa resulta que hay un cementerio, lo normal. El caso es que el niño está jugando con el triciclo como si nada en medio de un cementerio y a él le piensa llama la atención que él se sienta tan cómodo en un cementerio. Pues oye, mira, confluencia. En fin, casi se le ocurrió la idea. Una de las razones por las que quería hacer este vídeo es porque Neil es muy diferente a otros autores respecto a su proceso de escritura. Por ejemplo, tenemos a Brandon Sanderson, un escritor que planea y que sabe perfectamente, por ejemplo, qué va a pasar en cada capítulo. Cuál va a ser la evolución del personaje a lo largo del libro, de la saga, lo que sea. Bueno, es que lo sabe todo. No obstante, en contraposición, tenemos al escritor tipo Neil Gaiman, que descubre la historia conforme la redacta. Hay un libro que se llama The Ocean at the End of the Lane que él escribió de forma muy accidental. Él empezó a escribir una historia que iba a ser en teoría una especie de historia corta, no relato corto, pero vamos, que se lo iba a mandar a su mujer. Creo que ahora eso es mujer. El caso, que empieza a escribirlo y oye, pues al final no es una historia corta, es una novela. En fin, eso, que empieza escribiendo una historia corta y resulta que te sale una novela por accidente. Por eso mismo tenía yo curiosidad en saber qué diría él en su masterclass sobre el atlan o la escaleta. Bueno, pues él empieza diciendo que antes de sentarse a escribir una novela, él lo que sí que hace es, se coge un papel, una pluma, porque escribe con pluma, y anota todo lo que sabe de la historia, pero no a lo Brandon Sanderson. ¿Qué cosas anota? El tema, que es la esencia de la novela. ¿Qué es el mensaje que quieres contar? Por ejemplo, en Coraline el mensaje es que ser valiente no es tener miedo, es tener miedo y hacer lo correcto. Otra de las cosas que le apunta es el género. Para saber qué características va a tener su novela, porque no es lo mismo escribir un romance a lo Jean Austen que una novela de terror a lo Stephen King. Y a todo esto, ¿qué es el género? ¿Cómo le explica? Bueno, pues él dice que la trama va a ser una máquina que nos va a mover de X a X, siendo X un elemento que si no le damos al lector se va a sentir timado. Por ejemplo, en un musical X serían las canciones. Básicamente él dice que el género es lo que va a hacer que el lector pase las páginas, pero sin sentirse timado. Es lo que le crea al lector las expectativas conforme que se puede encontrar antes de empezar a leer nuestro libro. Bueno, antes y durante. Ya ha puesto por escrito lo que sabe de su próxima novela. Ahora la escribe. Vale, le sale un primer borrador que es útil, pero no lo es todo. Ahora bien, lo importante es el siguiente borrador, no el original, porque el original va a tener fallos que tenemos que corregir. Él de hecho dice que en ese segundo manuscrito tienes que hacer como si supieras perfectamente desde el principio qué estabas haciendo. Hay una frase que él dice que me encanta hablando de este tema de manuscritos y de su proceso de escritura, que es que él quiere ser el primer lector. Es que cómo habla. Personajes. Ya os conté en el vídeo de Brandon Sanderson que hay dos formas muy efectivas de dar a conocer a nuestros personajes. La primera es por cómo actúan y la segunda es por medio de los diálogos. Dicho esto, Neil no subestima la importancia de los diálogos y así es como la primera característica o aspecto, como queréis llamarlo, en la que él piensa sobre sus personajes es en su forma de hablar, es en su voz. Él aconseja a los escritores, sobre todo a los noveles, que se entrenen a escuchar. Fun fact. De muy joven él empezó trabajando como periodista. Él hacía entrevistas que luego tenía que transcribir y pasar, o sea, pulir, para que fuera algo publicable. En fin, esto es una experiencia que le ha ayudado un montón porque él tenía que transcribir eso que se había dicho. Y luego es que, vamos a ver, el lenguaje oral es muy imperfecto. Entonces, parte del trabajo de los periodistas es que tienen que pulir ciertas expresiones o mira, yo cuando estoy grabando, pues me quedo en blanco, tartamudeo o digo cosas que no tienen sentido todo el rato. Y esas cosas las corto, pues es lo que hace el periodista. Y eso al final te ayuda un montón a saber cómo manejar las palabras para que no pierdan la esencia de la voz de quien las ha dicho. ¿Tiene algún sentido lo que estoy diciendo? Porque mi cabeza sí. En fin, espero estar explicándome más o menos decentemente de manera que llegue el mensaje. Bueno, eso, que él se entrenó como periodista a los diálogos y es algo que nos recomienda a todos. Pues que a lo mejor no te pongas a entrevistar a gente y transcribir pero oye, intenta analizar conversaciones, las maneras de hablar pues eso es lo que tienes que conseguir tú con tus personajes. Que la gente identifique a tus personajes por la forma que tienen ellos de hablar, por cómo hablan. Hay una solución a un problema que Neil da sobre todo cuando estamos escribiendo novelas o historias con un montón de personajes. ¿Cuál es el problema? Que tus personajes parecen todos los mismos. Así que se confunden. ¿Cuál es la solución? Funny hats. Es un gorro divertido. Es una característica que va a hacer que tu personaje resalte. Para que se diferencie a los demás, vaya. Y puede ser tanto una característica de personalidad o de cómo él habla que sea algo muy raro o a lo mejor algo físico o yo que sé, alguna condición que tenga, ¿vale? Un ejemplo. En su libro de Coraline, la niña tiene dos madres. ¿Cómo ayuda Neil al lector a diferenciar de qué madre está hablando? Bueno, pues muy fácil. Hay una madre que en lugar de ojos tiene botones. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Él no habla mucho sobre cómo planear mundos y demás. Eso lo tenéis en los vídeos de Sanderson pero más que nada es porque él tampoco... O sea, no es algo en lo que él se centre, ¿sabes? Ya os digo que él descubre la historia conforme la escribe. Pues imagínate ponerse a planear un mundo sobre una historia que es que no tiene ni idea de qué va a ser. Pero lo que sí que dice es que te tienes que documentar. Él, por ejemplo, cuando estaba escribiendo el libro El Cementerio visitó varios. Pero ojo, porque hay que saber parar. Neil afirma muy sabiamente que tenemos que confiar en nosotros mismos. Sobre todo en la fase de documentación porque es que te puedes pasar la vida entera documentándote y al final no escribes nada. Y tampoco es eso. Nosotros como autores tenemos que saber siempre más de lo que sabe el lector sobre nuestro mundo o lo que sea. Pero eso, que tampoco hay que saber absolutamente todo. No hay que documentarse durante años y años para escribir una novela. Hay que parar en algún momento y lanzarse a escribir. Y oye, si necesitas saber algo específico pues mira, te vas un ratito a documentarte pero no toda una vida porque no. Y termina esta parte antes de saltar a los consejos con un apunte sobre las descripciones. Tendemos a guiarnos mucho por lo visual como se ven, pues no sé, los edificios o demás. Pero está muy bien utilizar también el olfato, la textura, el tacto y estas cosas porque hacen que nos sumerjamos mucho más en este mundo que lo podamos vivir. Así que cinco sentidos. Ni uno, ni dos, ni tres. Los cinco. Tiene una voz... Es que de verdad, ¿eh? De hecho, él graba también los audiobooks, audiolibros. Y es que bueno... O sea, es que es... ¡Ugh! Qué gusto. Qué gusto de hombre. Es que es genial. Es que es lo máximo. Aprovecha ahora para decir estas tonterías y si luego te centras. Pasamos a los consejos que yo creo que es probablemente la parte más útil. Así que ahí va. Me pongo sería. El primero. Cuando vayas a sentarte a escribir tienes dos opciones. O escribes o no haces nada. Pero no puedes hacer otra cosa. Es decir, fuera distracciones. ¿Y por qué entonces, si estamos intentando eliminar las distracciones, puedes no hacer nada? Porque al final, después de unos pocos minutos, si tú te sientas en la silla y sabes que si no escribes vas a tener que estar mirando a la pantalla en blanco, pues oye, la idea de escribir se te hace un poco más atractiva y terminas escribiendo. El segundo. Imagínate tus metas como si fueran una montaña. Nosotros nos tenemos que imaginar esa meta de queremos ser escritores, que podamos, oye, ¿por qué no vivir de nuestro arte, de nuestros libros, como una montaña? Y tenemos que ir caminando hacia ella. Todo lo que hagamos en nuestra vida tiene que ayudarnos a avanzar hacia esa montaña. Suena un poco dramático, pero entendedme. Hay que ir avanzando y no pararse ni ir para atrás. El siguiente consejo es básicamente el ciclo que hay que seguir. Primero, escribe una novela y términala, que no es fácil, pero hay que terminar, hay que poner ese punto y final. Una vez la escribimos y la terminamos y la mandamos a alguien para que nos la edite y la publique. Es una barrera personal que hay que superar, pero hay que hacerlo. Mientras esperamos a que nos den una respuesta, no hay que reescribir la novela. Es muy tentador el volver a leerlo y decir voy a cambiar esto, voy a añadir esto. No, no la reescribas. Espera la respuesta y cuando te vuelva la novela, si te vuelve, que es muy posible que sí que te vuelva, tú la vuelves a mandar. No la reescribes. Solo la reescribes y te llega una nota de un editor o de alguien y te diga mira, quiero publicar la novela, pero bueno, si me puedes hacer estos cambios, pues mejor que mejor. Bueno, pues vas tú y haces los cambios si quieres o si no, ¿vale? Pero mientras tú estás esperando una respuesta de editoriales y demás, no te pongas a reescribir tu novela. Cuando ya has mandado tu novela de nuevo o la tiene tu editor o lo que sea, empieza a escribir otra. Sobre todo si estás escribiendo una serie o una trilogía o lo que sea, porque si te viene algún editor diciendo oye, me ha gustado, ¿tienes algo más? Dices, sí, tengo algo más o estoy escribiendo esto. Punto para ti. Una de sus conferencias se hizo viral y es una en la que habla a unos estudiantes que se están graduando de la universidad. Bueno, en ella dice lo siguiente, haz buen arte, tanto en los días buenos como en los días malos. Es algo que parece muy obvio, pero no hay que conformarse con hacer arte, hay que hacer algo tan brillante que es que no te puedan rechazar. ¿Más fácil decirlo que hacerlo? Sí. ¿Pero hay que hacerlo? También. Y por último, si tú algún día te encontraras con Neil y le preguntaras ¿cuál es el consejo más valioso que alguien te ha dado? Sobre escritura y demás, claramente. Él seguramente te respondería con uno que le dio Stephen King cuando Neil empezó a tener cierto éxito, después de haber escrito Sandman y demás. El consejo es el siguiente, you should enjoy it, que significa deberías disfrutarlo. Mira, hablar delante de cámara ya me cuesta, pero encima decía algo en inglés. Neil no lo siguió porque ella se estaba preocupando por el siguiente proyecto, cuál iba a ser su siguiente idea, cuál era el siguiente plazo de entrega, en fin. Y es algo que recomienda todo autor, vive el momento y escribe y disfruta cada segundo porque de eso se trata. Y hasta aquí el vídeo, aunque he de decir que me he dejado una sin la manga porque tengo una idea para otro. Voy a intentar escribir un manuscrito siguiendo unas instrucciones que él dio en una entrevista sobre cómo él lo hace. Y ahora sí el momento de influirse, si te ha parecido interesante, dale a me gusta, coméntame cuál es tu libro favorito de Neil Gaiman o si eres el escritor de los que planean o de los que no. Y si no estás suscrito, suscríbete que voy a subir un montón de contenido sobre el arte y la creación literaria, pues hablando a veces sobre escritores y su proceso de escritura o clases que ellos dan o sobre otros proyectos como puede ser en Anoraimo, en fin. O si no, pues ya por pena porque es la tercera vez que grabo este vídeo. Y por último, recordaros que dejo abajo en la caja de descripción enlaces a conferencias, entrevistas, a masterclass, a mi Instagram en el que subo un montón de chorradas en plan memes y a veces hasta alguna reseña. Y ahora sí que sí, hasta aquí el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Mientras tanto, ¡as que dir! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!